Bueno, vamos a platicar temas educativos, con eso empezamos el día de hoy. Es la oportunidad de conversar con Luis Rafael González, el Director General de Planeación, Diseño y Evaluación de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por un programa en particular que están promoviendo para evitar el abandono de las escuelas, la exerción escolar, Rafael, en básicamente preparatoria, ¿verdad? Sí, exactamente. Un gusto estar primero aquí contigo. Gracias, igualmente. Y un saludo a todo nuestro auditorio, Arnoldo, pues siempre es un placer. Y comentarte que el día de ayer tuvimos una jornada muy importante de lo que se denomina el movimiento Yo No Abandono. Precisamente estamos iniciando el ciclo escolar, llevamos prácticamente desde el mes de agosto en algunas instituciones y en otras todavía en septiembre comenzamos. Y ayer vino gente de la Federación, de la Secretaría de Educación Pública, en el tema de media superior. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí el gran reto es la cobertura primero, ¿verdad? La cobertura. Exacto. Y aparte los que ya están algunos, me imagino que por razones económicas, la mayor parte de los casos, corres el riesgo de que no te completen el ciclo. Exactamente. Ese es uno de los temas. Es el otro gran tema del embarazo de adolescentes también, ¿no? No sé qué tanto nos pegue acá. Sí, es menor. Ese es mucho menor. Y otro tema es la formación del joven cuando entra y que ya no le encuentra sentido a seguir estudiando. Cuando el joven dice, oye, ya estoy en el bachillerato, pero no le veo como para qué seguir adelante. En primer lugar, sigue siendo el económico y el segundo una decisión sobre el joven y la aplicación que tiene para su vida el bachillerato. Entonces, en ese sentido, este tipo de foros como el Movimiento Yo No Abandono congrega a directores de planteles y también a los docentes para decir, bueno, existe toda una serie de estrategias y entre las más importantes e indispensables es el pase de lista diario. Te preguntaría, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuál es el primer signo de un alumno que está pensando en dejar la escuela? ¿Se sabe? ¿Esto se ha estudiado? Sí, hay todo un estudio. En el 2012 se publicó una encuesta nacional del abandono escolar en el nivel medio superior y sigue siendo referente. Fue un estudio a profundidad en todo el país y a la fecha sigue tomándose como referente para mover indicadores. El principal indicador fue el tema económico. Ese fue uno de los más importantes y por ello la subsecretaría de media superior en el país impulsa todo un programa de becas para que los jóvenes eviten abandonar la escuela. El otro tema es cuando un joven... A veces el tema es familiar, no del joven, sino que necesita el ingreso de la familia, no sé, una familia de un padre ausente o algo, y no es tanto que el joven no quiera seguir estudiando, sino que tiene que trabajar para mantener a la familia. También eso está contemplado. ¿La beca puede incluso convertirse en auxilio para una familia en situación económica desventajosa? Sí, porque el programa más fuerte de becas que se tiene es el de Prospera. Entonces el de Prospera involucra a toda la familia y en específico también al joven que está transitando de secundaria a media superior. Entonces ahí también es indispensable para muchos jóvenes este programa. En indicadores, que me comentabas hace un momento, en Guanajuato traíamos el 17.1% de abandono escolar en el ciclo 2011-12. Actualmente traemos... ¿Alto, Rafael? Alto. Actualmente traemos el 15.5%. O sea, 17 de cada 100 alumnos que estaban cursando la preparatoria dejaron de asistir. Dejaron de asistir en algún momento, en alguno de los semestres o cuatrimestres. Y esto también es tanto para instituciones públicas como privadas. Este indicador es... Y tenemos que la cobertura, ¿en cuánto anda ahorita? La cobertura, pasamos del 54% del que teníamos en el 2012 a ahorita estamos estimando cerca del 70% de cobertura. Bueno, 7 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar preparatoria lo están haciendo, 3 no. Pero bueno, la obligatoriedad ahora implicaría que todos, como en el caso de primaria o secundaria, ¿no? Sí, la obligatoriedad al 2022 sí nos está llevando a plantear esquemas que todos los jóvenes ocupen algún lugar en la preparatoria y estamos trabajando en esa parte. Ahora, prácticamente, ¿en qué consiste este movimiento? Yo no abandono. ¿Cómo va a ponerse en marcha? Sí. Bueno, el movimiento lleva tres años y son una serie de estrategias donde a los docentes primero se les indica y a los directivos cómo son las estadísticas actuales, cuáles son las cuestiones por las que los alumnos dejan de asistir. Y con base a ello hay 12 manuales que tienen diferentes enfoques. Unos son para directores, otros son para los docentes y también muy importante la participación de los padres de familia, como lo acabas de comentar. El tema del padre de familia involucrado para que su hijo siga adelante en el trayecto educativo y no abandone es crucial. Ahí la responsabilidad también del padre de seguir impulsando o el tutor que sigan adelante los jóvenes es muy importante. Otro punto que se ve es el tema de la tutoría. Y la tutoría es cómo el docente, cuando empieza a detectar que un alumno va muy mal y que no logra avanzar en su materia, tiene que ponerlo al tanto y dedicarle horas adicionales para que el alumno logre regularizarse y que esa materia la logre solventar. Y a veces llevan algunos alumnos varias materias que dicen, no, pues en esta ya voy mal, en esta también y me voy de la escuela. Entonces el tema de tutoría... Se les convierte en un lío. Se les convierte en un lío. Sobre todo en sistemas de créditos o cuestiones por el estilo, uno de esos ya desalienta mucho. Bueno, oye, me dices que bueno, tiene tres años, pero han bajado apenas dos puntos. Sí, hemos bajado... ¿Hay que reforzar el programa? Hay que reforzar el programa definitivamente. También tenemos focalizados qué planteles y de qué subsistemas son los que traemos algunas situaciones. Ocurre más en ciertas zonas, imagino, que en otras. Ocurre más en ciertas zonas. En cuestiones rurales tenemos algunos planteles, sobre todo en el noreste del estado, hay planteles muy focalizados que los jóvenes ingresan, pero después sabemos el fenómeno de migración. Deciden irse a Estados Unidos o migrar a otro lugar en busca de una mejor oportunidad o porque es tradición también o es parte de su cultura que ya van arraigadas en algunos años. Pero para ellos también se está buscando trabajar en el tema de becas, en el tema de que tengan una orientación vocacional, que es parte también de esta campaña o de este proceso de Yo no abandono la orientación vocacional. ¿Hacia dónde quieres dirigir tu futuro tú como joven y qué puedes hacer más adelante? ¿Y por qué es importante que cuentes con la educación media superior? Bueno, incluso la conciencia de que si te vas de migrante, continúes estudiando allá, pero en un momento dado podría ser. Digo, a lo mejor es inevitable que lo hagas, tu familia está allá, etcétera. Sí. Pero no perder esa... Esa continuidad en el trayecto educativo. Esa vocación, sí. Sí, y pues hemos platicado en otras ocasiones del tema de la UVEC a través de la preparatoria virtual o la prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública, que por cierto está sacando una nueva convocatoria en estos días para los jóvenes que no alcanzaron y jóvenes y adultos que no alcanzaron a registrarse o algún espacio en la educación media superior, está también la prepa en línea de la SEP, que es totalmente gratuita. ¿Cómo se produce el comportamiento en los sistemas virtuales? ¿Es mayor el abandono, hay menos retención o están mostrando ser más efectivos? ¿Qué te dicen las estadísticas? Sí, bueno, en el término de abandono es muy difícil medirlo en estos subsistemas, porque a veces un joven o alguna persona puede estar estudiando alguna materia, después dejan de estudiar un par de meses y vuelven a retomar. Entonces, concluyen, acreditan algunas de sus materias y por diversas causas dejan, pero siguen inscritos o siguen registrados. Entonces, no es algo que tengamos un indicador tan fácil de medir en comparación con la modalidad presencial, donde en un semestre tú te das cuenta y el director sabe cuántos alumnos ya se fueron. ¿Puedo decir que hay que pasar lista? Bueno, esa es una de las cuestiones que... Hay que ver grupos donde el maestro ni se da cuenta de quién faltó, ¿no? Puede ser el caso, o saben que faltó el alumno, pero ya lo ven normal. Entonces, parte de estas estrategias es pasa lista y si el alumno no fue, notifica o habla con sus papás. Eso es muy importante. Oiga, su hijo no vino al día de hoy. Si al siguiente día no llegó el alumno, oiga, su hijo no vino ayer y no vino hoy a clases. Muchas veces los padres no están enterados que el hijo no está asistiendo a las clases y con una llamada se ha demostrado que se empiezan a preocupar los padres porque en teoría los hijos deberían de estar asistiendo a clases. Los vuelves coadyuvantes. Los vuelves coadyuvantes. ¿No están sobrecargando mucho a los maestros de responsabilidades? Pues sí, lleva una carga importante. ¿Qué respuesta hay del magisterio en ese sentido? ¿Les preocupa el tema también? Sí, también están y están muy comprometidos. Yo te podría decir, ayer que tuvimos este evento del movimiento Yo No Abandono, los docentes estaban muy comprometidos con el tema. Tienen mucho interés en lograr que sus alumnos sigan transitando, que no abandonen ya el tema de la preparatoria. Entonces, tienen varias actividades por hacer. Sin embargo, es crucial el tema del seguimiento con el alumno. La tutoría de par a par también de personas y buscar estrategias que entre ellos mismos, los mismos jóvenes, el que vaya mejor, le pueda ayudar al que no va tan bien para que sigan adelante. Muchas veces el mismo alumno puede lograr explicar algunos temas en el mismo lenguaje del otro alumno y facilitar el aprendizaje. Entonces, todas las herramientas que sumen son muy importantes. Si reducimos la deserción, y aquí la meta nacional al 2018 es llegar al 9% de deserción. Está muy retador. Del 15% en el que están ahorita. Del 15% que estamos ahorita en el Estado, llegar al 9%. Es un reto bastante interesante. A la vez que reduces el abandono, incrementa la cobertura. Así es. Hay un doble efecto. Va el doble efecto, sí. Muy bien. Esto está en funcionamiento en todas partes en el Estado, en todas las preparatorias. En todas las preparatorias públicas del Estado. Como un compromiso del maestro y de los directores. Como un compromiso del maestro y de los directores. Y de los padres de familia. Y padres de familia. Aquí es muy importante el trabajo con padres de familia. Hay otra área muy relevante que son las academias. Dentro de las instituciones hay un trabajo de academias donde se revisan los contenidos educativos entre los docentes. Y que antes, en algunos casos, nada más se enfocaban al tema técnico. Es decir, al contenido de los materiales. Al día de hoy se les está pidiendo. En la academia ya tienes que tratar el tema del abandono escolar. Ya no es algo de lado. O sea, puedes diseñar muy bien tu contenido curricular. Ver cómo vas a planificar tu clase. Pero también debes de trabajar con que el alumno no se vaya y permanezca. Muy bien. Bueno, pues es un programa que la SIG está impulsando para tratar de abatir. Algo que está haciendo mucho, vayamos, normal. Pero ahora que se trata de visibilizarlo y tratar de impedir lo que es la deserción escolar en los niveles de educación ya altos, como es la media superior. Gracias a Luis Rafael González, director general de Planeación, Diseño y Evaluación en la Secretaría de Educación de Guanajuato. De la educación media específicamente. Vamos a continuar. Nos vemos por aquí pronto. Nos vemos pronto. Para que nos des buenas noticias que ya disminuyó esto, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. Voy a una pausa.